bueno aquí estamos en cali para la carrera de racing for boobs hola 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 listo para la carrera estamos listas bien contentas perfecto todo me siento normal todo como como está el prerunner estuvo todo muy bien está bien pues ojalá todo va bien mañana y pues al 100 y pues mi papá y mi mamá y el chaval el chavote y vio el gabi dice que está muy chico el carro para mí dijo dijo el chaval que me va a comprar uno de cuatro cilindros dijo que me lo hace sponsor el chaval para la carrera bueno pues ahí nos vemos ahorita en la convivencia ahorita te voy a enseñar el carril el motivo de la lupita mamalona 4x4 que por otro que no que es que por el rey cerca vamos que no mami mojica es racing que dista para la carne de burro nuestros parentes y los chaval se atraviesa como burro la lupita como se siente oh pues feliz 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 de realizar ahora sí darle mañana vamos a darle vamos a divertirnos y más con agüita va a estar asentado en la arena y no haber polvo no polvo y más grip para darle ahora sí llegó lupita ramírez campeona defensora la señora 1a profesional en ATV ahora sí luego vienes a defender tu título el número 1 por ahora es 9 porque te retira hace unos cuantos añitos 3 años 3 años a ver que traen la muchachita Giselle con una gran garra como ves a tu mamá se preparó bien o le pegó duro las hamburguesas sin palabras jajajaja bueno pues aquí vamos llegando ya con la moto de la lupita el chavote oh vienes volando vienes volando vienes 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 you mañanas pk merezca ¡Tómala! Que todo salga bien, primero Dios, y seguir apoyando a la cruz de la fundación. Así es, así será. Primero Dios, que nadie salga lastimado, todo salga limpio, y pues, un año más. Joaquín, yo me acuerdo que traía el pelo negro. Ya nos hicimos blancos, ahora sí. Yo también. Vamos que volamos. Ya nos lo pintamos de blanco con la raíz un poquito negra para el hospital. Pero después de tres años regresa Rupita Ramírez. Me gustó ver a Lupita, el equipo de la negrita aquí en Mexicali, encantado de recibirla. Una gran amiga, gran corredora, pionera aquí en Racing Forum. Sí, desde la primera carrera. De las carreras, sí. Encantado de recibirla y como siempre ella, haciendo el mejor esfuerzo por apoyar la cauta. Así es, Joaquín. Bueno, pues ahí estaremos y seguiremos apoyando. Nos vamos en el arranque. Ahí estaremos. Sí. Aquí vamos. Vamos a poner esto para poner un carca a sentir a la moto de la revista. Y acá tomándose selfies. Bueno, pues aquí andamos. Aquí está el famoso carro del Tranquilón. Bueno, ¿te acuerdas con este carro? Cuando damos unos tiros ahí en Cuervos de Jacumé, pues ahí en Pasadita lanza el carrero. Y pues ahí van a correr la hora sin cuenta también ellos. Ojalá le van bien. Van a con un canam y un pasado de lanza. Ojalá le van a... Ahí está, ahorita. Esa con el video. ¡Fuuu! Sica fool right here. ¡Mamá! Ya se está inscribiendo la lopita. Ahora sí. Oficialmente. Ya está inscrita. Pues ya tiene tu dinero, pues. ¡No, no, 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 no! Ya, ya estás inscrita. Listo. Vimos a... ...Hay un hermano que no hemos visto en casi 10 años. El hermano Mo. Right here. El viejo hermano. Y yo estoy con el... Y yo estoy con el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Un hermano? ¿Un hermano? ¿Un hermano? ¿O algo? ¿Un hermano? ¿Un hermano? ¿Nos hermano? ¿Un hermano? ¿Un hermano? ¿Un hermano? ¿Va el hermano? Aquí andamos de chismosos Listo? Saludos! Saludos! Saludos a toda la raza de Rosarito Y ya esta madre? A la mierga, mira? Bueno pues, ya nos vamos, como se siente? Listo ya para mañana? Ahora si, a darle! Por la mañana nos levantamos, el café, por ahí de las 6 de la mañana nos vemos en la gasolinera A ver si nos levantamos, es para impresionarlos nada mas Bueno pues, suerte, ahí nos vemos mañana! El Chavo Turr! El Chavo Turr! Mira, hay papá, el carro del Tranquilón que van a usar para la 250 Mira! No pues, hay lana o no hay lana? Los camarones vean, los camarones! Ahí está bien los camarones! Mira! Ay papá, mira! Pasado de danza! No pues está bien! Vamos a darle mas bien! Bueno pues mi gente, buenos días! Ahora si, día de la carrera! Crazy for Boobs! Ahí vamos! Estamos esperando a mi mamá que está cagando! Ahorita vamos ahí en camino! Nada mas! Y vamos a sacar carro! Ok pues ahorita la voy a sacar carro! Un mero chismoso! Luego me falta lavar los dientes! Ahí nos vemos en la gasolinera! Ahí hay que toparnos con la lupita! Y ahí nos vamos en camino! A ver pues ahí nos vemos! Bueno pues mi gente! Aquí en ambos! Estamos dando una vuelta de reconstruimiento! Aquí en la pista! Lo que es el Racing for Boobs! A ver si hay algún... algún pedo! Por el tormento que pegó ayer de anoche! Aquí en ambos! Se mira todo bien la pista! Mira! El solecito como va saliendo! Que bonito! Se mira! Mira! Que bonito se parece! Que bonito! Quiero agradecer! Y ya está! Me lo quiero! Cáles. No le quiero te abraz! No le quiero! Empieza! No le quiero! No, no! Es lo que quiero! No le quiero! No le quiero! No le quiero! Paola! Y ya está! No le quiero! Vamos a empezar! No le quiero! bueno pues aqui andamos ya en el racing for boobs ya se esta alistando la lopita ya para darle ahora si se vas a poner bien perro ya tenemos la camara del gopro ya en la casco listo ahorita le di una vuelta de recruciamiento esta algo bien la pista esta bien rapido pero hay unas partes que te sacan los peditos pero esta bien esta bien la pista ojala le va bien todo los motos que van llegando los equipos que van llegando van mas alla detras no se miran porque estan bien chicos y lejos pero pues ahi van que Lupe ya lista? ahora si agarrando su stretching in para darle al 100 que te sientes bien tense? bien tense? que ole? oh que onda no? algo bien esta carrera se va a poner riñida algo bien shhh y el chabote va a echar el chava va a echar el chava aguas aguas bueno pues gente ya vamos aqui llegando a lo que es el arranque del racing for boobs ahi esta la señora la lopita y todos los demas motos que van llegando aqui atras de ella ahi van llegando mas motos ahora si para que se peguen un tiro todos ahora si todos son enemigos no te gustó no te gustó nor no te gustó para belo ¡Suscríbete! 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 bueno pues gente aquí me vine en el racer aquí en una parte de la pista que es un brinco mas o menos ahorita viene la lupita, acaba de pasar la diesel va en primer lugar no se si miren el polvo pero ahi va la diesel, van chinga ahorita ahi viene creo que es la lupita ahi van, ahi van, ahi van dale Lupe, dale, 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 dale ay wey le vino en la boca 10, 10, 10 go ahi va uno por la recta jaja le empujo la pata mijo ay papá mira como se viene colgando la moto mire pincho si a mierda por ahora va bien a la onda hay un tiro a la onda hay un tiro a la onda hay un tiro tiro, 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 se la va pegando, se la va pegando dievo que se la va pegando, se la va pegando, se la va pegando a la Pont female oST dale dale dale, WOOHOOHOOHOOOOH ¿Qué es esto? Ya, I'm just out here chillin' Got my spot posted up right here I don't know what miles actually this is but I just know there's like a big ass double jump over there, one right here and there's another jump over there so that's the spot right here, I like it Dale, 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 dale What's going on? She's crazy Hell yeah Look at that! 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 I didn't get the 4x4! That's a good one! That's a good one! That's a good one! No pull out! First place, dirt bikes There you go! It's a good one! It's a good one! It's a good one! Here comes Lupita coming to the finish line Nice! That's all Lupe! Here is Lupita Ramirez cheering Here's Lupita Ramirez This is all Lupe! That's awesome! It's all Lupe! Here comes the interview Here comes the interview Come here ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viste? Estuvo muy padre, todo tranquilo Pero ya aquí en la última La verdad me agarré un bus Que estoy bien Me molestió, me sacó la bota Traigo piedras adentro La sámara la tengo que buscar La bota se me está Pero se llevó la meta Que esto es lo importante Claro que esto es lo importante Gracias a Dios ¿Qué significa para ti el correr en esta carrera Que es el apoyo a las mujeres Que luchan contra el canto de los niños? Para mí es que estoy muy bien Porque estoy apoyando a mi hermano Ramón Ramírez Que está padeciendo Por él y por todas Muchísimas gracias Gracias a todos Mira a los muchachitos Que estén lo que ustedes quieran Gracias Esto Lupita ¿Cómo se sientes? Siento bien La caída esa la regó pero ya Pero gracias a Dios Y hasta la meta Aquí estás Estoy bien Eso me da gusto No importa que Pues ya me caí Pero No estoy contenta Eso es lo que es No está bien No pues Congratulations Y aquí estás en la meta We're here Car's about to start They're starting to line up But Yeah they're about to start I think they're going to start at like 11 o'clock Or I'm not too sure 11 something They're all lined up already Ready to go So Yeah You guys enjoy stuff Alright y'all First truck is about to start Trophy truck spec 10 seconds 9 8 5 4 3 2 1 Go Leap your list ¡Ah! ¡Ah, man! ¡Ah, man! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Un tiro! ¡Y el Trophy a la monta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahorita les va a llegar detrás! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Pata, pata, pata, pata! ¡Rebázalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Sakura! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Rvelope! ¡Ja, ja! bueno pues gente aquí andamos ya renacieron a lupita y ya recogió su trofeo en un lugar así que andamos ay lupita como te siente ahora sí con el trofeo oficialmente aquí está el señor aquí con el hola 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 ahí viene el chavote mira el señor mamadón qué son las últimas palabras para el vídeo aquí que decirle al equipo quiero agradecer a mis patrocinadores los fotógrafos por todo el apoyo eso sí el chingón el chingón la ráfaga mófiles del flow taller de mecánica y pinturas juniors a los que me hicieron gráficas antonio honor nos definen ztr gráfico gp de ser pic que también me hizo mi cliente a todos los que me faltaron pues a mi mecanico m marcos moreno un buen motor que no me fallo en nada está paventor muchas gracias a todos y a los que me faltaron a mi familia muchísimas gracias por todo el apoyo que vinieron muchos desde Rosarito a apoyarme ahí está y mucha felicidad a todas mis compañeras ahí está chau para la siguiente gracias a ti ajá ahora pues Lupe ahí nos vemos para la siguiente y pues good job very good gracias bueno pues gente ok ya nos vamos a ir este es el wrap de 20 y 24 Lissing for Boots ya ha agarrado sus trofeos y ya nos vamos a ir a Pirla Gallo San Diego que lo hemos dicho ahora pues ahí nos vemos para el siguiente video bye